Tenemos algo que te permitirá solucionar todos tus problemas de sostén. Tenemos algo que te permitirá pasar de esto a esto. En serio, ¿por qué lucir así cuando puedes lucir así? Presentamos el Comfortis Bra. Siente la comodidad, experimenta el calce perfecto, experimenta modernos looks. Solo debes saber si tu talle es pequeño, mediano, grande o extra grande. Deja ya de adivinar, cualquiera sea el talle de tu camisa, este es tu talle de Comfortis. Y deja ya de luchar con los ganchos y tiras. Con Comfortis Bra, solo pásalo por encima de tu cabeza. Brinda tanto soporte que puedes hacer ejercicios y es tan cómodo que puedes dormir con él. Demosle la bienvenida a Linda Elkin y a la reconocida y respetada estilista de Nueva York y experta Lucien Salomón. Juntas les mostrarán y presentarán el increíble Comfortis Bra. Hola chicas, acérquense. Lo que estoy por mostrarles es especial. Y una vez que lo vean, que lo puedan probar, no habrá vuelta atrás. Mi nombre es Linda Elkin y voy a presentarles el sostén más cómodo que hayan usado jamás. Lo estoy usando. De hecho uso dos y no usaría ningún otro sostén. Este es el Comfortis Bra y fue creado porque las mujeres nos quejábamos de nuestros sostenes. ¿Verdad chicas? Las tiras se caían o se torcían. El alambre es doloroso. Debíamos acomodarlo para que quede bien o nos lastimaba la piel. Pero con el Comfortis Bra no sucede nada de eso. Es imposible. Y como está tejido con la famosa máquina italiana Santoni Simmels, el Comfortis Bra no tiene alambres, ganchos ni costuras. Sin embargo, brinda un total soporte por debajo y a los costados. Te hace sentir segura. Está diseñado para abrazar nuestro cuerpo, evitar bultos y crear una línea suave y delicada. Y miren, pueden estirarlo de cuatro formas diferentes. Es el sostén más cómodo que hayan usado y será el más cómodo para ustedes. Ahora les voy a presentar a una experta en moda y estilista de Nueva York y anfitriona del programa de televisión llamado ¿Estás Usando Eso? Entonces le damos la bienvenida a Lucien Salomón. Hola, Lucien. Gracias por estar aquí. Gracias por recibirme. Tienes hermosa y veo que estás usando tu Comfortis Bra. Así es y no me alcanzan las palabras para decir cuánto me gusta. A mí tampoco. Es el sostén más cómodo que haya usado. El área central es suave y tiene un increíble soporte tejido alrededor. Sin ganchos ni tiras. Y eso es muy importante porque son los que provocan esos feos bultos. Sí. Con los sostenes tradicionales hay medidas que deben tomar. Necesitan saber si son 34, 36, A, B, C. Es realmente muy confuso. Sí lo es. Con el Comfortis Bra solo debes saber tu medida de camisa, top o camiseta. Y ese será tu talle. Pequeño, mediano, grande, extra grande. Así de sencillo. Mucho más fácil. Pero ¿qué pasa si pierdes o aumentas de peso? Bueno, todas subimos y bajamos de peso. Pero lo bueno es que tiene un margen de 9 kilos. El 80% de las mujeres no usa el talle adecuado de sostén. ¿Bromeas? Pero con el Comfortis Bra incluso si aumentas de peso obtendrás el soporte que tu cuerpo necesita. Es genial. Y es muy importante. Sí, sí que lo es. Quiere decir que nunca puedes equivocarte de talle. Siempre tendrás un sostén de calce perfecto y eso es más confort. Absolutamente. El Comfortis Bra es tan cómodo que no solo puedo usarlo durante 12 horas. Incluso puedo ir a dormir con él sin sentirme incómoda. Me veo mejor con el Comfortis Bra porque me da un mejor escote que cualquier otro sostén. Tiene ese punto justo en que no se desbordan de lado. Me hace sentir bien y luce bien. Lo que impresiona del Comfortis Bra es que no necesito estirarme hacia atrás y abrocharlo. Ya saben, girar el sostén, ¿verdad? Sí, darle vuelta. Solo colócalo por encima de la cabeza o igualmente por debajo ya que se estira en cuatro posiciones y nunca pierde su forma. Es fantástico, linda. Es súper fácil de colocar y se adhiere como una segunda piel. Es verdad. Le garantizamos que este sostén será muy cómodo y les brindará soporte sin importar dónde lo usen. Pueden estar descansando en casa, ejercitando, incluso dormir con el sostén. Por supuesto. Pero tenemos más beneficios del Comfortis. Son las capas. Quiero presentarles a Melanie, nuestra modelo, que está usando más de un sostén. Luz hermosa. Sí, sí. Me encanta ese color. Genial. Eso es lo genial del sostén. Eres bastante delgada para usar más de uno y puedes mezclarlo con otras prendas. Así que, desde una perspectiva de moda, es realmente genial. Además, soluciona el problema de cuando usas un vestido con mucho escote, en lugar de ponerle alfileres o ajustarlo, usas el Comfortis Bra. Uso Comfortis Bra mientras hago mis cosas, cuando estoy en el gimnasio o patinando en el parque o estoy en una reunión de negocios o cuando salgo con mis amigas. Es un gran sostén, muy versátil, que puedo usar con cualquier cosa. Es tan cómodo que no lo siento. ¿Sabes? Cuando le cuento de este sostén a la gente, me responden que suena como un sostén deportivo. Pero eso es subestimarlo, ¿no crees? Ah, claro. El sostén deportivo es genial para ejercitar, pero tiende a apretar el busto. El Comfortis es diferente. Tiene una costura central aquí, que crea un frunce, de manera que hay mucho lugar en el área de las tazas. Y lo más importante, crea un buen escote en el centro. Eso es genial. Y obtienes el soporte de la espalda tejida, que levanta en forma natural. Eso es lo mejor de ambos mundos. Los sostenes deportivos tienen una tela dura y áspera. Ellos no son cómodos de usar. El Comfortis Bra es muy suave. Es como usar pantuflas en los pies. Usar pantuflas como sostén es muy cómodo. Ella es nuestra modelo Megan. Diría que es una mujer real. Tiene buenas curvas, ¿verdad? Sí, Megan. Eres muy hermosa. Y me encanta el Comfortis Bra en todas las mujeres. Pero en especial las que tienen curvas. Cuando aumentamos el tamaño de la taza, frecuentemente sucede que la tira trasera es más ancha. Por eso es más apretado y se marca la piel. Y terminamos con todos esos bultos en lugares que no nos gustan demasiado. Pero miren qué lisa es la espalda de Megan con el Comfortis Bra. ¿No es genial? La espalda tejida te da suavidad. Y no tiene ningún escote en ningún lado, excepto en el frente, que es muy importante. Puedo asegurarles que un sostén tradicional no será tan cómodo como el Comfortis Bra. Lo que más me gusta del Comfortis es que es muy suave en todos lados. En la espalda, los lados y el frente. No tiene costuras. No se transparenta bajo las blusas, los tops, trajes, nada. Es algo fantástico. Es genial cómo luce mi espalda con el Comfortis Bra porque hace que todo quede adentro. No se ven más bultos, ya no hay más desbordes. Hace que tengas una excelente postura y es muy suave. Y ahora es tiempo de que pruebes el Comfortis Bra. El sostén que cubre tus necesidades y soluciona tus problemas y preocupaciones. Al ponerte el sostén, no volverás atrás. Tu confort no tiene igual. Basta de adivinar qué talle y tasa comprar. Tu talle de camisa. Ese es el talle de Comfortis. De hecho, es el regalo ideal porque nunca te equivocarás de medida. Tu sostén te resulta incómodo. ¿Estás harta de ajustar las tiras cada 10 minutos? ¿Tienes que acomodar tu sostén todo el tiempo para que quede bien? ¿Los alambres de las tazas se insertan en tu piel? ¿Se ve como tu piel sobresale del sostén? Se dice que el 80% de las mujeres usa el talle equivocado de sostén. Cuando compras uno, sueles llegar a casa y ver esto. O incluso esto. Tenemos algo que te permitirá solucionar todos tus problemas de sostén. Tenemos algo que te permitirá pasar de esto a esto. ¿En serio? ¿Por qué lucir así cuando puedes lucir así? Presentamos el Comfortis Bra. Siente la comodidad. Experimenta el calce perfecto. Experimenta modernos looks. Lo que hace que Comfortis Bra sea más cómodo que el sostén que llevas ahora es que está tejido con la famosa máquina Santoni Simlis. Y diseñado especialmente para una mayor elasticidad y soporte sin la necesidad de alambres, tiras o ganchos. Te garantizamos que obtendrás una apariencia y sensación suave siempre. Se estira, se adapta a los cambios de tu cuerpo y te resultará tan cómodo como el primer día de uso. Solo debes saber si tu talle es pequeño, mediano, grande o extra grande. Cualquiera sea el talle de tu camisa, este es tu talle de Comfortis. Y deja ya de luchar con los ganchos y tiras. Con el Comfortis Bra, solo pásalo por encima de tu cabeza. Brinda tanto soporte que puedes hacer ejercicios y es tan cómodo que puedes dormir con él. El Comfortis Bra también es muy moderno. Ya sea que uses uno solo o varios sostenes encimados, le dará a tu atuendo un estilo moderno. Comfortis Bra no está disponible en tiendas. Tu única oportunidad de adquirir este sostén cómodo y moderno es hacer tu pedido ahora mismo llamando al teléfono en pantalla. Un buen sostén en una buena tienda cuesta realmente mucho dinero, pero hoy podrás obtenerlo a un precio de lanzamiento televisivo. Pero espera, sabemos que no todas las prendas lucen bien con un sostén natural.